Hola de nuevo a todos, soy Canina Racing, bienvenidos a todo vapor. Entre que grabé la revisión del Godmode original y este vídeo habrán pasado seguramente unos cuantos días. Yo lo estoy grabando inmediatamente después de que terminé de que he terminado de grabar la revisión del Overlord. Si ya visteis el vídeo del Overlord original veríais que el resultado para ese mod no fue muy positivo, debido sobre todo a fallos de construcción y rebabas internas que me dieron incluso un problema con la batería mientras realizaba el vídeo y que podían haber dado un problema bastante grave en caso de que alguien hubiese puesto la batería del revés con el positivo hacia abajo. Vamos a ver qué ocurre hoy con su clon. Vamos a verlo los dos, enseñar el original, el clon, diferencias, cosas que sí se parecen y también vamos a hacer lo mismo que hicimos con el vídeo famoso del purgue, una comparación de salida de potencia entre el original y el clon. En el caso del purgue, el purgue original jugaba con la ventaja de que era de cobre y su clon era de latón. En este caso además es al revés, el original es de latón y el clon es de cobre. El original juega con que es original, el clon juega con que es de cobre. Así que si en la revisión del purgue contra su clon el clon salió ganador siendo de un metal peor, hoy siendo de un metal mejor en teoría el clon que el original, no sabemos qué podrá pasar. Así que vamos a empezar viendo diferencias, similitudes entre estos dos modos. Vamos a la mesa y empezamos con este vídeo. Bueno, pues vamos a pasar a ver las presentaciones en las que vienen el clon y el original o el original y el... A ver... El original y el clon. Este es el Overlord original que ya vimos en la revisión. Este es el Overlord clon. Así que a partir de ahora vamos a poner el clon en este lado de pantalla y aquí siempre el original. Porque como veréis las similitudes comienzan por la caja pero no quedan solo ahí. La caja es muy muy parecida, varía un poquito el color. Aquí viene una pegatina, aquí viene el número de serie del original y vamos a pasar a ver el interior. Bueno, en el interior nos encontraremos en el original el tubo original, en el clon el tubo del clon que como bien en este caso es sin pintura y en color coble. Un muelle de recambio en el original y un pin un poquito más largo para baterías 18650, un pin un poquito más largo para baterías 18650 y un muelle un poquito distinto que el del original en el clon y una tarjeta aquí con la autenticidad del original y la tarjeta del clon que copia hasta eso. Aunque en este caso es una tarjeta bastante más finita. Esta es una tarjeta de bastante más calidad. Por la parte de atrás exactamente igual los mismos mensajes en este color. En este caso como veis un color también un poquito más oscuro. Bueno y vamos a pasar ya a ver los dos mods. Como veis exteriormente son bastante similares en cuanto a altura, a dimensiones, incluso la forma de los grabados son totalmente idénticos por la parte exterior. La única diferencia es que este viene pintado y todas las aristas se notan bastante menos. Debido a la capa de pintura todo viene un poquito más redondeado. Pero todos los surcos son exactamente iguales. Todas las marcas, las muescas, los fresados son todos iguales. Los agujeritos superiores son también prácticamente iguales. Un poquito más grandes los del original que los del clon. Los del clon son un pelín más pequeños. Pero todas las piezas son incluso intercambiables. Vamos a quitar por ejemplo este pulsador de aquí o esta tapa de cierre y vemos que rosca perfectamente en el clon. Y el clon también rosca perfectamente en la del original. Seguimos viendo diferencias y similitudes entre los dos. No sé si lo llegaréis a ver. Intentaré ahora en la edición sacar un primer plano. La parte plateada del original es un poco más ancha que la parte plateada que se ve aquí en el clon. Ahora lo dejáis quieto para sacar una ampliación en la edición y que lo veáis un poco mejor. Hay una pequeña diferencia en cuanto al grosor de esa parte plateada. Vamos a quitar los pulsadores. Este es el del original. Vamos a ponerlo como decíamos así para poner el original en un lado y el clon en el otro. Y aquí tenemos el pulsador del clon. Como veis, exteriormente son muy muy similares. Ambos con esa funda de resina y la zona de pulsador también de resina. El original aquí el clon y ese contacto con baño de plata en ambos totalmente iguales. Pasamos a desmontar el pulsador del clon y en el pulsador del clon quitando esta pieza dentro tiene un muelle al igual que tiene el original y esta pieza que ya vimos en el overlord original. Aquí como veis incluso el pulsador viene mejor terminado que el overlord original. No obstante, por si no habéis visto el vídeo o no lo recordáis, vamos a verlo totalmente desmontado para que veáis que en el original por la parte de dentro no viene tan pulido. Aquí como veis viene bastante peor. Este si viene un poquito más pulido por la parte interior. Viene un poquito mejor estéticamente. Todo lo demás es igual. El muelle es un poco distinto. Aquí tenéis el del original, aquí tenéis el del clon. El muelle cambia. Este tiene como más longitud y las espiras quizás un poco más finas. Este es un poco más corto pero con el muelle un pelín más grueso. Bueno aquí tenemos también estas dos piezas que estéticamente son también idénticas pero que tienen que tener algún tipo de diferencia de diámetro. Probablemente aquí en la parte de abajo porque no llegan a poderse meter el uno dentro del pulsador del otro. Parece que esta tiene un diámetro un pelín mayor. Y esta es, que al final me voy a acabar liando, la del clon. Efectivamente. Esta que es la del clon solo entra en el pulsador del clon y no entra en el del original porque parece que la parte de aquí de abajo es un poquito mayor. Pero es la única diferencia que vemos entre los dos pulsadores aparte de ese grosor que hemos visto aquí al principio. Bueno y otras cosas que también vienen incluidas que son el adaptador de batería. Este es el adaptador de batería 18650 que ya criticamos que venía muy mal terminado en el original. Era de un plástico de muy mala calidad y con muchas rebabas por todos lados de plástico. En este tenemos exactamente el mismo material y también las mismas rebabas. Pero en este es justificable porque se trata de un clon de escasa calidad y escaso precio. Esto no creo que sea tolerable en un mod del precio de este original. Así que tampoco vemos diferencia en estos dos adaptadores. De hecho yo diría que son prácticamente idénticos. Parecen incluso el mismo material. Y si han copiado todo también habrán copiado también la rebaba. En el original ya vimos que en la parte de arriba donde estaba la parte de dentro de esos taladros habían dejado rebabas hacia la parte de dentro que nos dio un problema con la batería que introducimos. En el clon no pasa. En el clon aquí no voy a ser capaz de enseñaroslo. Voy a intentar ponerlo por ahí y luego sacar un zoom. Ahí no hay ninguna rebaba. He pasado el dedo, he pasado una navaja, la he pegado al final y la he pasado por la pared y no se engancha en ningún sitio como si pasaba con esta y estuve arrancando material como visteis en el vídeo porque tenía rebabas hacia la parte de dentro que no se habían quitado después de taladrar. Así que en este no existen las rebabas que había en el original. Y como veis este se trata de cobre imagino que será cobre de muy escasa calidad y este latón. Así que vamos a pasar a lo que nos queda por hacer en este vídeo que es la prueba de salida de potencia. Diferencia de salida de potencia entre el clon y el original. Así que vamos con ello. Bueno pues vamos a empezar. Hoy le vamos a dar la ventaja al original. Como se trata de uno que tiene peor material vamos a darle la ventaja de ponerle la batería fresca en primer lugar. Vemos la salida de potencia que da y comparamos con el clon. La batería está prácticamente cargada. No sé exactamente el voltaje. Hoy como se trata de una prueba de comparación lo que nos interesa es ver cuál de los dos da más salida de voltaje y no vemos hoy lo que es la caída de voltaje de estos mods. Así que vamos a meter positivo hacia arriba. Cogemos su pulsador que ya me iba a equivocar. Iba a coger el del clon. Metemos aquí. Cerramos y hacemos una pulsación con la resistencia que siempre utilizamos en el entorno de 1 ómnio. Y veremos aquí en pantalla qué valor saca. 3,42. Más o menos acorde a lo que sacamos en la revisión. Que sacamos unos 3,40 en la mejor de las pulsaciones. Ahora he pulsado bien firme para intentar tener la mejor de las salidas posibles. 3,42 es lo que ha sacado este original. Así que vamos a sacar la batería. Lo quiero hacer todo ahora. Sin cortes para que nadie piense que hay trampa o cartón. Bueno y ya lo tengo todo preparado de nuevo para darle a este clon. Espero no llevarme el chasco que me llevé con el original. Yo realmente espero, perdón hablo del purgue con el purgue original. Yo esto no lo he hecho antes. Lo voy a hacer aquí con vosotros y el resultado que salga aquí me voy a enterar a la misma vez que vosotros. Bueno yo antes porque estoy grabando el vídeo pero entenderme. Si saca más de 2,42 perdón 3,42 querrá decir que supera al original. Supera al original. O veremos si al menos lo iguala o es peor. Son los tres escenarios que tenemos ante nosotros. Espero que no pase lo mismo que ya me pasó con el vídeo del purgue porque yo no tengo el cuerpo para tantos chascos. Así que venga, vamos con ello. Vamos a hacer una pulsación a ver que sale. 3,42, 3,43. Vamos a repetirlo. 3,41 y pico. Ahora la batería está un poquito más baja. Como hemos visto con la batería un poquito más descargada que el original, ha igualado e incluso mejorado un poquito al original. Este clon ha mejorado en un poquito con la batería un poquito más descargada. Ha sacado el mismo voltaje y una centésima más. Por lo tanto nos encontramos prácticamente en el mismo escenario de lo que pasó con el purgue original contra el clon. El clon vamos a decir que iguala o incluso mejora por un pelín prácticamente que no se aprecia al original. Así que nuevamente otro chasco que se lleva aquí el amigo canina y que no se lleva alguno de vosotros. Así que vamos arriba que otra vez otro vídeo que va a dar que hablar. Bueno pues ya estamos de nuevo por aquí arriba después de ver de cerca este vídeo comparativa entre el Overlord de Godmode original y su clon. Como habéis visto ha ocurrido básicamente lo mismo que ocurrió en la revisión del purgue Slamp Peace original contra su clon. En aquel vídeo el original contaba con la ventaja de ser de cobre y el clon con la desventaja de ser de latón. En este caso se han invertido los papeles el original es de latón y el clon de cobre. Imaginamos como siempre dijimos en aquel vídeo esto será latón de calidad y esto cobre del malo. Se ha vuelto a repetir el mismo escenario. En la revisión del Slamp Peace contra su clon, el clon igualó o incluso mejoró en un poquito al original y se ha vuelto a repetir lo mismo en esta ocasión. El clon iguala o mejora por muy poquito al original. Pero por supuesto la diferencia de precio es abismal. Además en cuanto al funcionamiento del original ya os dije que yo notaba y lo visteis en las mediciones que hicimos desde salida de potencia cierta inconsistencia en la salida de potencia debido a que no hace del todo buen contacto la parte del pulsador. En el clon no me ocurre eso. En el clon puedo hacer una pulsación suave y noto que la salida es igual de potente que se aprieta un poquito más. No noto esa inconsistencia y no tengo que andar buscando una pulsación sólida para ver que da la salida de potencia total, que no se queda un poquito flojo. También hemos visto que en el original tenía un error muy muy grave que era lo de las rebabas internas. En el clon eso no ocurre. Viene perfectamente terminado al menos en esta unidad por dentro y en el original eso fue la verdad que imperdonable con respecto a este fabricante. Un model que venda dispositivos a este precio no se puede permitir tener fallos de acabado y menos que tengan que ver con seguridad como ocurrió en ese vídeo. Tenía unas rebabas por la parte de dentro que me hicieron que el atomizador entrara en activación constante. Así que en el caso del original salió muy muy mal parado pero este clon no escapa nada mal. Hemos visto que la salida de potencia no es que sea muy muy superior. De hecho es bastante similar. Yo diría que lo iguala más o menos en términos globales. Pero mayor consistencia de salida de potencia porque el pulsador me parece que va mejor y la diferencia de calidad y de fabricación y de ajuste que debería haber entre los dos debería de hacer que el original diera un poquito más. Pero en este caso hemos visto que nuevamente se repite el escenario que ya vimos con aquel vídeo famoso del Slampis. El clon se puede decir que iguala al menos al original pero por una fracción bastante pequeña de su precio. Siempre podemos tener la polémica de decir que claro esta gente son los que han hecho el diseño original. Estos sólo se limitan a copiar y ya lo digo siempre yo no soy nunca partidario de recomendar clones abiertamente pero en casos concretos y particulares aquí hemos visto un caso en el que el original va peor que el clon que también me ocurrió con el Slampis. Por eso es por lo que a mí sí me gusta subir este tipo de vídeos debido a que si os puedo recomendar un clon para quien no pueda permitirse un original que funcione bien y que sea fiable, que no tenga problemas de roscas, que no tenga problemas de rebaba como si ha tenido este original y en este clon no lo tiene y este tipo de cuestiones que funcione bien pues sí me gusta hacer un vídeo porque entiendo que no todo el mundo tiene el dinero suficiente para desembolsar por un mod mecánico que suelen costar un pico bastante grande, sobre todo si son de alta gama como éste. Los hay más económicos pero que aún así o bien no merecen mucho la pena o más o menos tienen un precio intermedio. Al menos hay que gastarse 70, 80, 90 euros en un mod mecánico para que más o menos vaya bien y no todo el mundo dispone de ese dinero. Un mod de esto que no sé si me ha costado 20 o 25 euros por ahí no lo sé, la verdad que no me acuerdo, os pondré un enlace de cuál ha sido este clon, abajo en la descripción lo tendréis que sé que luego me preguntaréis. Como habéis visto el mismo empaquetado, mismas tarjetitas, mismo recambio, todo exactamente igual. Incluso yo llegué a sospechar durante un momento que incluso el fabricante de éste fuera el mismo fabricante de éste. O sea, y lo digo claramente, que este tubo se fabricara en China y que Godmode lo terminara, lo pintara en Rusia y lo vendiera como que está fabricado por ellos. Y éste está fabricado en China por el mismo fabricante y lo venden ellos como clon. He llegado a pensarlo, he llegado a pensarlo, porque veo muchas similitudes en cuanto a la fabricación. Es todo muy, muy, muy parecido. La única variación que he visto ha sido, como os he comentado, ha sido el diámetro del contacto del pulsador, el contacto interno, que no son intercambiables. Todo el resto de piezas son exactamente iguales, mismas medidas, mismas tolerancias, mismo largo de los tubos, mismos diámetros interiores. Todo es exactamente igual. Y en algunos puntos hemos visto que incluso el clon está mejor terminado, como por ejemplo en el pulsador, la parte interna viene pulido la resina, que en el original tampoco venía bien. Así que, nuevamente, un vídeo de clon contra original, que sé que a muchos les gusta y que vuelve a generar un poquito, digamos, de polémica y de este tipo de cuestiones que siempre revive esta lucha constante entre clones originales, los que son detractores y partidarios de una cosa, de la otra. Cada uno que se compre lo que quiera. Yo no soy partidario, como os digo, 100% de los clones, pero si no os podéis permitir un original, aquí tenéis una opción de un clon que va bien y que sí os puedo recomendar abiertamente. Va exactamente igual que el original o incluso un poquito mejor. Así que nada más por el día de hoy. Este vídeo ha sido posible gracias a los fondos de Patreon. Tanto la compra del original como la compra del clon ha sido con fondos de Patreon. Así que gracias a todos los Patreons que colaboráis y hacéis posible este tipo de vídeos y nada más por el día de hoy. Un saludo y nos vemos muy pronto.